Estoy muy sorprendido con este proyecto y la verdad suele ser siempre al revés, primero como que venden los NFTs, se mintean los NFTs, se capitalizan los desarrolladores y luego de eso o bien llega a ser scam o dura nada el proyecto, pero no, al revés, este proyecto en la red de Solana yo creo que puede ser el primer gran metaverso porque creo que en la red de Solana no existe un sandbox, no existe un Decentraland, no existe metaversos similares, pero lo que quieren realizar aquí es un gran metaverso. Y ya han desarrollado cosas, tenemos varios sneak peek, va a haber como que 30 mil NFTs, pero déjenme decirles que al inicio solo van a existir 5 mil, o sea, este proyecto puede ser algo bastante potente en la red de Solana a mediano largo plazo, dentro de nada es el minteo y quiero informarles, ya me gustaría a mí en serio que este video sea promocionado o que me den acceso a la wireless porque le veo gran potencial, de igual manera yo voy a intentar mintear este proyecto, lo haré en directo en mi Twitch, en Twitch sorteos de becas de Pegaxi, que ya compramos hoy un Pegaxi, si quieren que compre más y sortee alguna beca de otro Pegaxi, revinten el botón de likes, comenten aquí abajo y también me gustaría saber su opinión referente a este proyecto, mis redes sociales para que me sigan, Twitch, Twitter, Instagram, todo por ahí, varios sorteos, vamos a estar atentos a próximos mintidos en la red de Solana que creo que este mes de febrero van a explotar muchos proyectos, vamos allá. Y para que se hagan una idea el poder mintear o comprar una tierra en su fase inicial, yo mintí una tierra en Everest War, es un proyecto que muy poca gente lo conoce porque no se promociona y como les mencioné, yo compré esa tierra a 40 y actualmente la puedo vender en un por 15, en un por 18 y llegó a valer un por 42, literal 40 dólares y ahora mismo se vende a 700 algo de dólares, o sea, una locura, está en la red de Polygon, pero este proyecto puede suceder lo mismo, yo creo que sí, a mediano y largo plazo porque es un proyecto que parece que puede ser algo bastante top, quieren crear un metaverso, si es verdad que el supply me llama también bastante la atención, es bastante supply y el costo de mintido es un costo bastante elevado a lo que estamos acostumbrados a ver en la red de Solana, pero aún así no es una promoción esto como les mencionaba, ya me gustaría a mí que me den incluso acceso a la wireless o algo, pero a la hora de que ya están desarrollando con anterioridad antes de vender algo, eso como que ya significa que le meten mucho cariño a su proyecto y quieren hacer un metaverso en el cual todas las grandes comunidades, ya sea DNA, Piggy Gun, que es un proyecto que, o sea, reventó bastante la red de Solana hace un par de meses, quieren que estén dentro de este metaverso y para que sean una idea, pueden ir a checar, por ejemplo, miren, los trailers que se ven buenardos, es como que un planeta, pero no sé si han visto Interestelar al final de la película cuando Cooper, David Cooper creo que se llamaba, como que ya le salvan y luego toda la humanidad está en un planeta cilíndrico, o sea, es algo muy similar, miren, interacciones con las parcelas, si ven aquí los NFTs, estos vienen a ser, no se van a vender los NFTs ahora los personajes, sino las tierras, las parcelas, en las cuales dependiendo la rareza de la parcela, se van a poder construir diferentes edificios de diferentes alturas y X, o también dependiendo del lugar de donde estén situadas las parcelas, se va a ganar más o menos dinero porque se van a poder rentar, van a ver como que estadios, coliseos, muchos eventos, dependiendo las comunidades, o sea, se ve buenardo el desarrollo del proyecto, y como les mencionaba, se ve que están trabajando en el proyecto, miren cómo desarrollan todo en sí, todo el metaverso, todo el planeta, miren, la base central, los diferentes, las diferentes ciudades, por llamarlo de alguna manera, o dónde van a estar situados los plots, las tierras, que vienen a ser los NFTs que van a salir ya dentro de nada a la venta, que como les mencionaba, el supply va a ser de 30.000 plots de tierras, de 30.000 NFTs, pero actualmente sólo se van a vender 5.000, y las restantes no anuncian si se va a mintear de la misma manera que se va a mintear estas primeras 5.000 tierras, o si van a ser drops, si se va a mintear con el propio token del proyecto, porque va a tener un token este proyecto, y puede ser algo buenardo, miren, se ve bonito, miren, Rockshar, Rockshar está ahí atrás, se imaginan, Root Golems aquí, D&A, Piggy, SMB, bueno, no era SMB ese, miren, Coliseos, o sea, bueno, como que estadios, la entrada, los tokens, los tickets para algún juego o algo, Bad Bunny, para como que ir a cualquier evento, pagar, o sea, se ve un proyecto bastante, bastante interesante, pero como les mencioné, yo creo que se puede llegar a ganar bastante dinero, en este proyecto, pero a mediano y largo plazo, a corto plazo, no lo sé, no les sabría decir, porque otros proyectos igual de Metaverso, como de Solates, que es el que se me viene a la mente, se mintió a dos Solanas, y creo que el suelo está a tres Solanas, obviamente, hasta que no desarrollen todo, no va a llegar el momento en que explote el proyecto, por eso yo menciono que a mediano y largo plazo, se puede revalorizar bastante, por un por 40, como me hice yo con Ember Swore, por 20 también estaría genial, o incluso, porque aparte de eso, aparte de mintar los NFTs, que son las tierras, que si nosotros nos vamos al Discord, aquí tenemos más información de cómo se van a ver los plots de las tierras una vez mintiado, a los holders de los NFTs les van a dar tokens, les van a dar drops, y les van a dar acceso a muchas otras preventas de otros NFTs, pero como que les den prioridad o les caiga tokens del proyecto, eso también puede ser algo bastante interesante, referente al proyecto, la página web, se ve una página web bastante, o sea, bastante elaborada, bastante trabajada, tenemos mucha información, como les mencionaba, el Metaverso va a estar en tubos gravitacional en el espacio, Haveland es una ciudad futurística construida en un cilindro gravitacional giratorio en la órbita de la Tierra, la curvatura negativa de la superficie imparte a los ciudadanos de Haveland experiencias de otros mundos, y su ubicación en el espacio hace de Haveland una verdadera puerta de entrada al espacio, o sea, se ve buenardo que este sea algo diferente, algo bastante diferente, no acostumbrado al típico mapa, o como puede ser Ember Swore, u otro proyecto similar de Metaverso, sino como que, puff, este cilindro gravitacional, la topología de la ciudad del futuro, ellos dicen que han contratado expertos, es decir, arquitectos para desarrollar este Metaverso, algo que parece ser que se nota, también la tecnología que han usado, pero como que lo quieren llevar a los dispositivos de VR, realidad virtual, cosa que eso ya estaría como que a más a largo plazo, el mercado, para que lo tengan anotado, si es verdad que se va a mintiar el día 2 de febrero, dentro de dos días, a un precio, un precio bastante elevado, desde mi punto de vista, o para mi gusto, porque actualmente 2.5 serían 254 dólares, porque Solana ya superó los 100 dólares de nuevo, por fin, vámonos tú de mundo, Solanita, el supply, como les mencionaba, 5.000 NFTs, y lastimosamente se va a mintiar en Magic Eden, va a haber mintido público de los 4.500 restantes NFTs, saben que Magic Eden es muy difícil mintiar, ya sea por los bots, pero de igual manera les invito a hacer su propia investigación, aunque el minteo en Magic Eden te asegura que no va a ser scam, o si llega a ser scam, Magic Eden como que reembolsa los Solanas perdidos, o los Solanas robados, pero no creo que Heavenland sea scam, porque todo el proyecto y todo lo que han desarrollado puede ser algo bastante interesante, pero Magic Eden significa bots, muy difícil mintiar, y nosotros vamos a estar en directo mintiando una de estas tierras, que puede ser bastante interesante. referente a los NFTs, como aquí te lo indican, y les invito también a estudiarlo, te explican un poco cómo leer el NFT, por ejemplo, dónde va a estar situada la tierra que se mintea, y en qué parte del mapa también, como lo pueden ver aquí, y el cuadradito, también como que la altura, y dependiendo cuánto vas a poder construir en esta tierra, y también el tráfico de la parcela, supongo que a mayor tráfico de personas, como que vas a generar más dinero en el proyecto, o comisiones. Pero lo que les quería decir, aparte de eso, es que yo creo, y lo que intuyo por su roadmap, por su wallpaper, también tiene como que un wallpaper de economía, donde detallan cómo quieren llevar la economía del proyecto, cosa que se agradece, lo pueden leer al igual que el wallpaper, solo que yo creo que después las tierras van a sacar mediante su token, o también en su propio marketplace. Esto puede ser algo bastante curioso, ya no por Magic Eden, o a lo mejor hacen algún pequeño staking de las tierras o del token, para poder mintear las próximas lands. También les quiero mencionar TheChoice.com, es un proyecto que personalmente parece que va a explotar, y ahora les voy a informar sobre esto, aparte de que es una colaboración obviamente promocionada, una colaboración pagada, como quieran llamarlo, pero me parece un gran proyecto, a la hora de que quieren juntar el mundo del CIFI y el DeFi, o sea las finanzas descentralizadas y las finanzas centralizadas en una misma aplicación, en una DAP, en un protocolo que va a tener múltiples opciones a la hora de poder meter dinero a criptomonedas del mundo fiat, o de dinero fiat, también va a tener como exchange, va a ser crosschain, es decir, va a tener todas las redes de Solana, de la BCC, la red de Tron, la red de Polygon, todo en un mismo ecosistema, llamado Choice.com, y como aquí lo indican, quieren ser un Metafee, es decir, la unión de todo esto, pero también les invito a analizar su página web, donde también va a tener como que un modo staking de hasta un 300% de API, con un agregador de protocolo, algo bastante interesante, como les mencionaba, al ser CIFI y DeFi, se puede obtener ganancia del modo staking, que se va a ir directamente a la cuenta bancaria, a la tarjeta bancaria o de crédito, o literal, en criptomonedas. Aparte de eso, es un equipo que ya ha desarrollado anteriormente otro proyecto, conocido como Cryptarium, el cual es un proyecto bastante top, que incluso tiene como que 600, más de 600 mil usuarios registrados en su aplicación, en su plataforma, 500 millones de dólares en transacciones, 160 miembros del equipo que desarrolló el proyecto, y que también está trabajando en choice.com, también tienen más de 30 socios, y pueden revisar las redes sociales, cosa que me agrada bastante, por ejemplo, en Discord tienen 16 mil miembros, en Twitter 20 mil miembros, y en Telegram tienen unas comunidades bastante buenas, de 11 mil, 12 mil miembros, los diferentes canales, porque cuentan con dos canales. Ahora, una vez dicho esto, algo interesante del proyecto, es que actualmente están haciendo como que la wireless, para poder entrar a la preventa comunitaria, al precio, porque para que sea una idea, dentro de este MetaFi, porque como el mismo nombre lo indica, es un metaverso, donde cruza todo el DeFi, el CIFI, pero dentro de esta plataforma, se va a utilizar el token para todo, porque va a tener Launchpad, va a tener mercado de NFTs, y va a tener una DAO, la cual va a ser como que gobernada, por los holders que tengan el token, y actualmente, el precio del token, al cual se va a vender en esta preventa, va a ser a un 0.1 centavo de dólar, y en la IDO, ya es literal, es un por dos, y luego, cuando sea listado, en los DEX, puede irse a 0.5, 0.7, pero para entrar a esta preventa, no va a ser limitada, no todas las personas, van a poder entrar, les invito, yo incluso me he registrado, para ver si hay suerte, se pueden registrar, es una wireless, solo de 500, de 600 personas, perdón, y que lo máximo, y lo mínimo, que se va a poder comprar, son 500 dólares, de igual manera, recuerden hacer su propia investigación, puede ser algo bastante interesante, tiene Vesting, es una plataforma, que puede ser muy, muy potente, a mediano, y largo plazo, y luego va a tener otras ventas privadas, la venta comunitaria, a 0.15, y la IDO, como les mencionaba, a 0.2, y de ahí ya vendría, el listado en los DEX, y aparte de registrarse, en su página web, dejando el correo electrónico, el nombre y todo eso, si es verdad, que va a ser muy difícil, entrar a la wireless, para comprar el token, a 0.1 centavos de dólar, pero también pueden, ir a participar, en su sorteo, que lo tengo aquí, en el cual, solo 600 personas, van a ser elegidas, y actualmente, hay 160 mil entradas, o sea, va a ser un poco complicado, pero como aquí, te lo mencionan, a un precio, de 0.1 centavos de dólar, y ya cuando sea, el IDO, y el listado, al doble, un por dos, y referente al equipo, algo que también, me agrada bastante, es un equipo, bastante amplio, dando la cara, que tranquilamente, si ustedes buscan, la información, de los desarrolladores, de las personas, que están detrás del proyecto, pues pueden encontrar, a Vladimir Gurvunov, CEO, y cofundador, de Cryptarium, que es el anterior proyecto, en el cual, ya han trabajado, ya han, o sea, y se han hecho también, como que muy conocidos, y por eso, creo que el apoyo, en las redes sociales, tanta gente registrada, en el sorteo, para poder acceder, a la wireless, a la preventa del token, al precio más barato, y como les mencioné, pueden hacerlo, con todos los integrantes, del equipo, puede ser bastante interesante, y algo que a muchas personas, no les gustará, es que no se sabe, quién está detrás del proyecto, no hay personas visibles, no hay desarrolladores, no hay nada, referente a las redes sociales, y es algo que también, me llamó mucho la atención, en Twitter, tienen 24 mil seguidores, pero las reacciones, con su Twitter, como que, me echan un poquito, para atrás, me encantaría, que tenga un poco, más de fomo, en el Twitter, como lo ven, no tiene muy buenas reacciones, que digamos, el proyecto, pero algo bastante curioso, todas las personas, que le siguen, a este proyecto, que son personas influyentes, en la red de Solana, u otros proyectos, también que se han dado, en la red de Solana, en su Discord, tiene 17 mil miembros, y yo creo que, a principio, puede que no sea, un buen minteo, como les menciono, a lo mejor, no se hace varias X, o incluso se pone, por debajo, de precio de minteo, pero a medida, que vayan cumpliendo, con su roadmap, puede llegar a ser, un proyecto muy potente, aún así, cada uno tiene que hacer, su propia investigación, parece un proyecto, muy ambicioso, y es un proyecto, al cual desde mi punto de vista, le falta a FOMO, como lo han visto, no tiene como que, muchas interacciones, tanto en su Discord, como en su Twitter, pero también pueden esperarse, como les mencionaba, a ver, como se venden, las primeras tierras, y en base, al mercado secundario, de las primeras 5 mil tierras, de los primeros 5 mil NFTs, ver, si los próximos minteos, de las demás tierras, como les mencioné, quedarían 25 mil restantes, ver si ya, en ese punto, es una buena entrada, o no, va a tener token, va a tener, todo lo que han visto, en los trailers, en los sneak peeks, de YouTube, puede ser algo, bastante curioso, vamos a analizar, esto y más proyectos, en Twitch, en mi Twitter, en Instagram, también estoy publicando cosas, les invito a pasarse, y también me encantaría, saber su opinión, referente a este proyecto, puede ser algo, bastante curioso, pero me falta FOMO, para el proyecto, o sea, algo que diga, que wow, se va a agotar, y yo no creo, que hagan solo, muy rápido, incluso un consejo, vean, si las 500 personas, que están en wireless, compran las 500 tierras, en un minuto, si en un minuto, se venden los 500 NFTs, eso significa, que los demás, NFTs restantes, también van a hacer, solo al instante, y se puede intentar, mintear, y no se olviden, hacer su propia investigación, eso es muy importante, porque si es que baja, por debajo del precio, del suelo, que puede pasar, con este proyecto, yo lo veo muy arriesgado, ya cada uno, es responsable, de su economía, pero yo veo, un proyecto, bastante potente, a corto y largo plazo, sin nada más que decir, me despido, mis redes sociales, aquí abajo, y nos vemos en Twitch, o el día de mañana, chao gente.